Correo, arroba, solonegocios.mx Página de internet, www.solonegocios.mx Facebook, www.facebook.com, diagonal, solonegocios.mx Twitter, arroba, solonegocios Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios ¿Qué tal? Muy buenas tardes, estamos ya en Solo Negocios Lo que pasa es que de repente pusieron un intro y ya volteó a ver a Arturo, pero de reojo solamente Que por cierto, le decimos ahora sí buenas tardes, ¿no Luis? Antes de que pase otra cosa Arturo, buenas tardes, pórtate bien con el tiempo con nosotros Mira, ya sacó la tarjetita hasta eso Pero bueno, pues buenas tardes, mi nombre es Manuel García Le doy la más cordial bienvenida aquí a este espacio de Solo Negocios En este espacio de los martes de 4 a 5 Que también nos acompaña aquí el doctor Luis Enrique Gutiérrez Casas Terror de los profesores ahí en Economía, ¿no? Muchas gracias por tu comentario No, 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 lo digo porque cada invitado que tenemos Aparte, relevante, dice que fuiste su profesor Ya varias generaciones Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros Tenemos dos invitadas especiales para que nos platiquen de un tema importante También fueron alumnas tuyas ¿O no? Bárbara Bárbara Luisito Bárbara Fuiste mi asesor ¿Qué fue, Santito? El peor dice Más cerca Pero bueno, ya ves, algo tenía que ver Pero bueno, sí, efectivamente tenemos aquí a dos invitadas Liz Bailey nunca fue tu... Nada Liz Bailey Domínguez compañera compañera de profesor ah solamente, pero te tocó trabajar como colega mi jefe ah también fue jefe algo tuviste que ver dentro de la historia bueno es que fíjate que tengo una historia que yo tengo mi teoría que entre dos profesores pasaron por media ciudad en la formación que fue uno Luis Enrique Gutiérrez Casas y otro fue Solórzano uno de los Solórzanos, aunque estoy seguro que en ciencias jurídicas el otro Solórzano también formó a la otra mitad de abogados en la ciudad, entonces bueno ahí tenemos los tres pilares académicos en la ciudad, por lo menos en varias generaciones pero bueno, está bien, tenemos aquí de invitados a Lisbele Domínguez la doctora Lisbele Domínguez que es todavía directora digo todavía porque hace cuánto que no te veíamos no, pues ya un buen rato es que no te acuerdas de nosotros y te dijimos, te acuerdas Luis que le dijimos, oye nos vas a invitar no, si nos vamos a invitar y de repente no vuelven a saber de ti sí, se desapareció exactamente claro, bueno, tenemos como invitadas tanto a Lisbele y Domínguez ella es directora del Instituto de Innovación y Competitividad de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado del Estado de Chihuahua y también está con nosotros también perteneciente a esta misma dependencia a Bárbara Briones Martínez ella es jefa del Departamento de Vinculación precisamente de esta dirección del Instituto de Innovación y Competitividad de esta secretaría y bueno, están aquí con nosotros para presentarnos pues y hablarnos de una revista de una revista que entiendo yo es un proyecto que tiene por ahí algunos años pero que lo que hace es exponer y además se hace reflexión se expone y se informa sobre temas de innovación y tecnología y esta revista se llama Raque a ver cuéntenos un poquito de ello por favor muy bien no, pues antes que nada muchas gracias por este espacio el programa más escuchado sí, definitivamente y el más importante de la región y puntos circunvecinos por eso le invitamos siempre a Luis Vila ya ves y puntos circunvecinos entonces bueno, pues ya tenía rato sin cierto que no venía pero no estaba de parranda no, no sí, sí te vimos trabajando era lo que nos llamaba la atención trabaja y no se acuerda de nosotros nada más era nuestro único reclamo pero bueno qué barbaridad pero bueno y sí, sigue abierta la invitación para ir al Centro de Inteligencia Artificial sin problema y si te vas a tomar la palabra no, cuando quieran ya de una vez con servicio no hay problema muy bien bueno, Raque Raque en primer lugar es la revista de investigación desarrollo científico innovación a través del cual el instituto trata de divulgar diferentes temas que tienen que ver precisamente con conciencia, tecnología e innovación y son artículos de divulgación sí, más que nada no artículos científicos sino de divulgación para ver qué actividades qué qué investigaciones o qué diferentes temas relacionados a ciencia tecnología e innovación se desarrollan en el Estado sí, principalmente ¿no? y la revista sí se transformó un poco de lo que era antes antes hablo del 2014 2016 más o menos en el sentido de que ahora cada revista tiene un tema en específico ¿no? y todos los artículos deberían de ir relacionado precisamente a ese tema ¿no? esta revista que presentamos este número del primer número del 2022 tiene que ver con manufactura avanzada principalmente ¿no? y bueno lo que se trata es este ver en el Estado qué se está desarrollando sobre manufactura avanzada y también hacia dónde van de alguna manera algunas políticas que se están desarrollando en algún punto del Estado que tiene que ver precisamente con la manufactura avanzada sabemos que hoy por hoy esta área es un nicho de especialización muy muy importante no solamente para nuestro Estado también para otras entidades del país pero particularmente para Chihuahua pues es este sumamente importante el poder seguir echándole los kilos a este a este tipo de actividades ¿no? ¿qué es? a la parte la revista ¿cuántos años tiene? aparte entiendo que ahora ya la están enfocando un poquito más con la con la evolución que tiene empezó del año pasado sí con la evolución pero realmente la revista viene desde 2014 nada más que la nueva forma en cómo se se está realizando fue del año pasado es estrictamente electrónica estrictamente electrónica ya nada impreso totalmente digital bueno este es un proyecto a tu cargo pero directamente ¿quién es responsable? Bárbara Bárbara tiene la responsabilidad de coordinar esta revista entonces pues a ver platícanos de este número Bárbara un poco por favor bueno no solamente soy yo también hay todo un equipo del departamento en el que también colabora de manera muy activa Edgar Marín quien se encarga sobre todo de la parte más administrativa de recuperar información sobre la revista los números que integran esta revista pues como ya lo comentó Liz Bailey van enfocados a la temática de manufactura avanzada y van a encontrar piezas muy interesantes en primer lugar para dar una perspectiva muy general del tema y sobre todo de alguien que conoce perfectamente sobre esta materia en particular hay una entrevista al jefe a un director perdón del clúster de manufactura de la entidad que cordialmente aceptó platicar con nosotros y ahí podrán encontrar el contenido de la entrevista la verdad muy interesante tenemos aportaciones también de profesores del CIMAP del tecnológico de Chihuahua donde también nos abordan desde sus diferentes disciplinas temas que están totalmente vinculados con la manufactura avanzada y además pues desde esta perspectiva de divulgación es decir que cualquier persona puede leer los contenidos de la revista sin que conozca a profundidad términos muy técnicos y se va a enterar de que está sucediendo porque es más de divulgación que otra cosa efectivamente es una revista de divulgación adicionalmente pues también van a conocer los diferentes programas que tenemos dentro del instituto aprovechando que tenemos esta revista que puede llegar a mucho público pues también ahí van a poder encontrar diferentes programas que impactan a todo el mundo no nada más que tengan que ver con la manufactura sino también programas sociales programas dedicados a niños programas dedicados a estudiantes de preparatoria etcétera pero todo siempre enfocado a la misma naturaleza del instituto que es la tecnología y la innovación y en este caso con el proyecto de revista que ustedes manejan también invitan a gente de la industria a escribir no nada más de instituciones de investigación o no educativas es correcto de hecho también dentro de este número encontrarán un artículo también muy interesante sobre el programa Chihuahua Futura que seguramente habrán ya en algún momento abordado la perspectiva de este programa aquí en la radio pero es un programa pues transversal de gobierno bueno en el que participa muchas entidades gubernamentales académicas etcétera de todo el estado y van a encontrar información también a este respecto de tal manera que está muy variado el contenido porque tenemos académicos escribiendo tenemos gente que está dentro de la industria y tenemos gente que está realizando programas o diseñando programas sociales que participaron dentro del número así que se puede ver desde todas las perspectivas el contenido y ustedes cómo distribuyen en efecto es una revista estrictamente electrónica pero sobre todo cómo la promocionan es decir de alguna forma notifican directamente a través de buzones ya está la revista porque quiero decir porque hace el día antier cuando o ayer fue el día de ayer y que una persona de maquiladora me dijo que había leído la revista entonces yo dije cómo es así él está pendiente o cómo es la estaba más pendiente que tú te sorprendiste y dices caray cómo fue eso si tenemos varias vías de distribución es por correo electrónico y también aprovechamos nuestras redes sociales el facebook del instituto que es donde principalmente hacemos la promoción oye a ver un pequeño una pequeña interrupción ya nos está llamando aquí los patrocinadores exigen el espacio entonces nos están mandando a un corte rápidamente Artur y regresamos regresamos no se vaya continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio son las 4 con 14 minutos Radio Mexicana nuestras noticias información oportuna ¿Sabes qué es el Tribunal Electoral? Sí es la máxima autoridad en materia de elecciones el que resuelve conflictos entre partidos y candidaturas el que defiende mis derechos político-electorales el que valida las elecciones y le da certeza jurídica es el encargado de brindar justicia electoral el que garantiza que mi voto sea respetado Tribunal Electoral justicia que fortalece la voluntad ciudadana por primera vez el Senado de la República convoca al reconocimiento doctor Jesús Kumate Rodríguez las propuestas deben hacerlas organizaciones sociales y académicas o instituciones públicas hasta el 30 de agosto de 2022 el premio está dirigido a médicas y médicos de reconocida trayectoria prestigio y contribuciones en el ámbito de la salud consulta www.premiojesuscumaterrodríguez.senado.gob.mx Senado de la República 65ª Legislatura en la Secretaría de Educación Pública estamos listas y listos para iniciar un nuevo ciclo seguimos trabajando para garantizar espacios limpios y seguros para las y los estudiantes de nivel secundaria este 29 de agosto queremos que todas y todos regresen a sus escuelas para recuperar y reforzar sus aprendizajes por clases regulares y presenciales llenas de éxito vamos todas y todos por la educación Te esperamos en el salón Gobierno de México Radio Mexicana Nuestras Noticias Comunicación Continua Continuamos en Solo Negocios Radio Bien, regresamos estamos aquí de nuevo en Solo Negocios y estamos platicando con Isbeli Domínguez y con Álvaro Arribanes acerca de la revista que están promocionando del Centro de Inteligencia Artificial y bueno, concretamente de difusión de tecnología y de ciencia Estamos viendo cómo promocionan la aparición de este número y bueno, antes que todo una pregunta ¿es semestral entonces? ¿o qué periodista tiene? Vimes Sí, conforme se juntan bueno, se tiene suficiente material es cada bimestre Y tienen en estos momentos ya como una proyección de los temas que se van a ver igual Sí, un barrito tienes en los Sí, claro de hecho la convocatoria está abierta para quienes quieran colaborar con nosotros y enviar sus artículos a la revista pueden encontrar toda la información en la página del instituto que al final la podemos compartir con ustedes pero los temas que ahorita están vigentes para recibir aportaciones por parte de toda la población del Estado es biotecnología molecular es el siguiente agrotecnología y agroindustria avanzada es el tema siguiente y dejamos para el final del año tecnología aplicada a las artes las humanidades y las ciencias sociales Esos son los tres siguientes temas De la economía naranja De la economía naranja Oye, pero aquí en esta parte entonces ¿están recibiendo y luego los acomodamos por temática o están por convocatoria y van entonces llenando? Tenemos cierres sin embargo hubo un desfase ahí por cuestiones de pues dinámicas ¿no? De tal manera que siguen abiertas las fechas para estos tres temas que les mencioné Está abierto durante todo el periodo es para todo el año vamos a tener un corte para finales de julio para el tema de biotecnología molecular de tal manera que están dos meses completos prácticamente para que nos envíen sus aportaciones en esta temática y los otros dos temas también tienen fecha de cierre uno en el mes de agosto y otro en el mes de octubre ¿Y tienes el link o el correo para la revista? Sí, claro la revista la pueden encontrar en www.ilatina2c es decir i2c.com.mx Ok, perfecto entonces ahí es donde pueden checar yo te la checo y platican unos artículos que tienen porque digo déjame platicarles algo que estamos también hablando en comercial una de las cosas es la relevancia que está cobrando hoy en día la difusión y que antes no tenía por esta obsesión del CONACYT si quieres de publicar y de investigar y de formar investigadores y ahora pues hay una exigencia del mismo CONACYT donde le está pidiendo a los investigadores pues bájenle dos rayitas y hay que difundir porque la ciencia pues no es nada más para unos cuantos sino que tiene que ser conocida por muchos entonces ahí empiezan las labores con esta revista Así es de hecho quienes participan del Sistema Nacional de Investigadores sabrán que desde la convocatoria anterior les incluyen el rubro de acceso universal al conocimiento que es donde se embeben este tipo de actividades como la redacción de artículos de divulgación que les toman en cuenta ahora no es nada más que la investigación que ya de por sí es ardua pero que esa investigación no se quede solamente en un papel ni para un lenguaje académico sino que llegue pues a la mayor cantidad de población posible Claro aunque la revista también entiendo como ustedes mencionan tiene cierta información estadística que implica que hay que saber leer algunos indicadores de este tipo Sí, pero es esta información muy sencilla para leer porque realmente como es de divulgación es ahora sí que para cualquier persona O alguien nos podría estar explicando Sí, también podría ser pero es muy sencilla la forma en como se presenta la información estadística no es tan complicado en este caso Sí, básicamente son descripción de indicadores y pues si me permiten les platico a grandes rasgos cuáles son los artículos que componen este número Bueno, como les comenté hace un momento tenemos una entrevista a Martín Márquez que es el director del clúster de manufactura que la verdad es que con eso abrimos el número y nos da una perspectiva súper amplia de cómo está la situación actualmente en la cuestión de manufactura avanzada Como segundo artículo tenemos el resumen de Chihuahua Futura y la parte exclusiva porque el programa Chihuahua Futura es muy extenso de tal manera que en este número en particular abordan exclusivamente la parte que tiene que ver con la industria y la manufactura avanzada Aprovechamos e incluimos información del instituto sobre el registro de propiedad industrial Aquí aprovecho un poquito hago un paréntesis porque en el instituto hay un programa muy interesante de apoyo al registro de la propiedad industrial y también intelectual Hay asesoría continua este programa es permanente no cierra jamás en el año y cualquier inventor inventora que tenga una idea para proteger ahí estamos nosotros para apoyarle no solamente con la asesoría no solamente con talleres pero también con el pago del registro ante el INPI Aunque sean malas ideas como las de Manuel No, no, no esas no se registran Nosotros no censuramos las ideas son ideas No, mientras se registren pero esas no se registran o sea al final del día Sí, ahí viene en ese artículo si es preciso comentar un cuadrito en donde desde el 2018 indica cuántos cuántas solicitudes se han ingresado a través del instituto que antes del 18 no existía esta situación No había un registro Bueno, sí había un registro pero el instituto no patrocinaba ese ingreso al INPI Ahora, a partir del 10 del 2018 se patrocinó y a la fecha hay más de 213 registros que se han ingresado a través del instituto con este programa que mencionaba Bárbara Ha incrementado incluso más de lo que se ingresa a través de las instituciones de educación superior Mucho más Claro, pues imagino que todos van a registrarse con ustedes La mayoría Sí, ya mucho va por ahí incluso de inventores independientes que ya también van desde el entonces sí ha habido un efecto muy importante Sí, sí ha funcionado O sea, que en este caso este programa que ustedes tienen tiene mejores resultados y sobre todo también como invertidos porque en algunos estados del país son las universidades las que tienen el mayor número de registros Así es y aquí ha sido Aquí nada más como para ponerlo en perspectiva estamos en el lugar número 6 de registros a nivel nacional es decir quienes están arriba de nosotros evidentemente Ciudad de México Estado de México Jalisco Nuevo León y Yucatán Yucatán Oye, nos llama la atención ¿te acuerdas el programa o esos dos programas que veíamos los registros en parte de innovación y también en patentes y creo que Jalisco era la que se llamaba la joya de la corona Así es El premio De las otorgadas Sí, de las otorgadas De patentes otorgadas Y nosotros yo asumía que por Delfa y teníamos ahí una posición más o menos buena pero primero Pero principalmente los de corporativos se registran en el mercado que van a atender Claro Y sobre todo son las centrales Exacto Si no sería ya estaría que vinieran aquí que todavía les financiaran Que si fuera aquí Que si fuera aquí No, no, no olvídate Ahí está Luis Entonces ese programa es muy interesante de son talleres permanentes que tienen que ver desde lo que es los derechos de propiedad industrial hasta cómo redactar los registros desde un modelo de utilidad o un diseño industrial o una patente Hasta llegar a patente Sí, bueno son tres tipos de invenciones Oye, pues no estamos tan mal sexto lugar Pues se ha incrementado Sí En el 2016 éramos como el doceavo un poquito Sí, ha incrementado Y en este programa ¿Tienen un seguimiento de no solo el registro sino de si la patente en algún momento Sí, por supuesto ha generado cierta rentabilidad Porque es una crítica que hace en el país Que se registran patentes 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 Y no se explotan Pero no se explotan Y no generan rentabilidad De acuerdo con el comentario Sí Creo que ahí es un nicho de oportunidad el de poder lograr esa comercialización de los patentes Sí Creo que ahí hemos fallado porque nos hemos quedado mucho en el registro Darle el seguimiento hasta que lo otorgan Eso sí el otorgamiento sí se da seguimiento porque podemos tener esa información pero ya cuando se va a comercializar es muy complicado poder darle Bueno, a ver yo tengo una opinión distinta a la tuya No es que ustedes fallen O sea, el sector público no tiene la responsabilidad de ser rentable a una patente Lo estoy diciendo de manera general Eso son los mercados Eso es No, no, no Lo digo de manera general No, se ha fallado Y de hecho para que la comercializara No, ahí es donde se pierde porque ya eso ya no es Es como ir a Las Vegas y están apostando y uno pagando las pérdidas y ya cuando llegan las ganas se las llevan Sí, la comercialización depende absolutamente del inventor de tal manera que ahí sí es un poco más complejo Así es Y llevarlo al mercado pues de alguien que pueda hacer la inversión Evidentemente Pero no es un gobierno el que tiene que No, el gobierno no Eso ya es otra cosa Faciliza el registro lo cual es muy importante Sí Incluso puede difundir lo cual es muy importante Y podemos llegar hasta el otorgamiento O sea, que nos enteramos que lo otorgaron Pero ya después de eso Pues es una cuestión de mercado Es de mercado De oportunidades De rentabilidades Es como dice La maravilla del capitalismo Las mieles del capitalismo Las mieles Las mieles Tendrá que aprovecharlo No, no Al final una patente es un capital Es una perruma de capital Es un capitalista Sí, sí Al final del día es el principio del capitalismo La propiedad privada Continuando con los contenidos de este número También contamos con una aportación de investigadores del CIMA que nos habla sobre manufactura aditiva o impresión desde del centro de investigación y materiales avanzados ACE Es un centro de investigación Así es Centro público de investigación Y pues bueno nos habla de este tema que está también tan de moda de la impresión en 3D y la manufactura aditiva También tenemos una aportación bastante interesante que lo podemos obviar No me digas Ya sé por dónde La podemos obviar Es más que nos platiquen Tenemos la contribución de Luis Enrique Gutiérrez Casas quien aportó una columna opinión Oye, pero a ver nos están mandando a corte Fíjate que oportuno es arte A regresar del corte Iban a hablar bien de mí inmediatamente Yo tuve el corte Pero bueno vamos a corte y regresamos rápido Regresamos No se vaya Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio Son las 4 con 28 minutos Escuchas XEP 1300 AM Radio Mexicana Nuestras Noticias 40 mil watts de potencia Radio Mexicana Nuestras Noticias Una estación de Radiorama ¿Por qué es valioso actualizar tu INE cuando te cambiaste de domicilio? Porque con ello puedo tomar decisiones para mi colonia Para estar vigente a la hora de votar Porque ahora yo vivo aquí y pertenezco ahora a este lugar Porque podemos formar parte de las elecciones en nuestra colonia Si te cambiaste de casa avísale al INE y sé parte de quienes toman las decisiones en tu nueva comunidad Haz tu cita en INET 804-33-2000 o en INE.mx INE Noticias Noticias Entretenimiento Deportes Salud Cine Espectáculos Análisis político y deportivo Todo en una sola estación Contenidos para todos los gustos Radio Mexicana Nuestras noticias Nuestras noticias 1300 AM Radio Hablada Número uno en la frontera Reflexión consciente Todo el mundo sabía que el maestro estaba de parte de los revolucionarios a un arriesgo de suscitar las iras del gobierno Cuando le preguntaron por qué no se comprometía activamente en la revolución social respondió con este enigmático proverbio Siéntate tranquilamente y no hagas nada La primavera llega y la hierba crece Soy Luis Ricardo Vargas psiconutricionista Si te interesa mejorar la relación con tu cuerpo y con la comida conéctate conmigo vía WhatsApp al 656-200-9693 o encuéntrame en Facebook como Luis Ricardo Vargas Radio Mexicana Nuestras Noticias Informando con 40.000 watts de potencia Continuamos en Solo Negocios Radio Regresamos ya aquí a este breve corte comercial y tan oportuno corte comercial porque era cuando nos iban a develar el nombre de uno de los autores de los artículos de esta revista y salió Luis Gutiérrez yo no sabía aquí me vengo bueno yo tuve la oportunidad porque me dieron la oportunidad de participar con un pequeño como será no es tan tal cual un artículo pero es una especie de columna de opinión en torno a y en este caso en torno al tema de los retos de la brecha tecnológica que tenemos aquí en Chihuahua y en él pues platico un poco de lo que son los niveles de inversión en investigación y desarrollo en varios países y en México y luego porque en Chihuahua tenemos tantos retos en torno a ello básicamente eso es tantos gap pero fíjate que ahora sí me hace sentido porque en unos programas me salió con cifras y todo de memoria porque está tan informado es nuestro tema y bueno estaba escribiendo el artículo entonces bueno digo suena interesante y además este pues además muy actual desde lo hace 20 años y bueno además de la aportación de la opinión del doctor Gutiérrez pues también tenemos una aportación del Instituto Tecnológico de Chihuahua que nos hablan sobre el mantenimiento basado en la condición también un tema bastante interesante porque se ha venido modificando la manera en la que reparan fallas en las que se atienden situaciones problemáticas dentro de la industria de la manufactura y entonces abordan esta visión un poco más innovadora y finalmente como para dar un cierre con estadística del Estado incluimos por parte del staff un análisis descriptivo básicamente de cómo está Chihuahua en el Sistema Nacional de Investigadores con datos de 2021 qué áreas atienden los investigadores de Chihuahua a qué instituciones están adscritos y adscritas básicamente cuántas mujeres participan dentro de las diferentes áreas cuántos hombres hay una descripción del Sistema Nacional de Investigadores pero dentro del Estado de Chihuahua y cómo estamos en esos números porque hace mucho que ya le perdí es que sobre todo bueno me había quedado que se concentraran aquí en Juárez por la Guasej pero ya no ya no están así exactamente lo que quisiera saber pero sí creció bueno de acuerdo a las aquí las tengo mira luego luego la Universidad de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad son 315 bueno 315 y en ese entonces la Guache tenía 226 tiene 250 bueno 226 creció bastante la Guache sí porque aquí la cuestión es que sí está creciendo más rápido sí que la Guache cuando anteriormente era más rápido la Guache se están invirtiendo las velocidades así es las tasas de crecimiento diría eso la Guache está perdiendo representación el año pasado representaba el 46% y hoy representan el 42% del y la que está creciendo es la Guache lo que yo vi es que son sobre todo hay una gran diversidad de nuevas instituciones incorporándose y un buen sector de empresas vamos con uno o dos investigadores pero bueno pero ya suman ellos son los que están creciendo más rápido y otras instituciones que están haciendo un esfuerzo considerable son las universidades tecnológicas del estado bastante si se ve mucho si se ve el impacto si entonces tiene un crecimiento bueno está bien no pues yo creo que suman y entre más dispersos estén yo creo que es mejor y en términos de Chihuahua Juárez se sigue concentrando aquí en Juárez si por ahora se mantiene en primer lugar si se sigue concentrando pero pues realmente lo que menciona Luis la velocidad de crecimiento es menor o sea que 5 años ¿cómo vamos a estar en el estado? no no es no va a ser tan rápido no a ver a los economistas les encanta las cosas pueden cambiar y aquí lo interesante es que una buena proporción más del 20% más del 20% están en las áreas de victoria y ciencias agropecuarias y de ahí en ingenierías si está perdiendo representación en las áreas de ciencias sociales y humanidades que antes eran las las que pero muy acelerado iba a decir algo que no era políticamente correcto pero bueno no pero digo al final yo creo que es buena noticia al final son ciencias duras que lo que yo entiendo de este último informe del sistema nacional de investigadores es que ya contrastado con los años anteriores es por ejemplo que la guacha ha crecido el año anterior en un 12% y ahora en un 10-11% y la guacha ha crecido en un 7% y ahora en 1.5% así es si el crecimiento se ha desacelerado considerablemente para las instituciones que tenían una mayor proporción de investigadores en el sistema yo creo que son buenas noticias para el estado en el sentido que va creciendo y que al final del día la universidad la guacha que parecía que había un verdadero relajo ahí en la cuestión de la administración está viendo que los resultados se están dando al menos en la parte de investigación ¿cuántos tenían en el 2021? ¿cuántos eran en el estado de Chihuahua de investigadores? era como 680 creo 660 creo que aquí la teníamos 680 no pero discúlpame lo que pasa es que ahora está en este último reporte de investigadores registrados pues reconocidos 677 en el 2021 ándale pues 680 y ahora tienen 750 748 vamos el dato preciso y eso es importante creo que Chihuahua claro finalmente es un grupo mayor de capital humano en el estado estatal y que además todos tienen redes entre todos todas las instituciones trabajan en conjunto para el bienestar de la región sé que estamos viendo lo de la revista pero podemos combinar temas claro este qué tipo de apoyos vienen ahora o podrían darse por parte del gobierno del estado para o de promoción o de gestión para este grupo de investigadores o incluso incorporando más porque normalmente pareciera ser que eso es una política federal sin embargo regionalmente el que estén los investigadores favorece mucho obviamente es un capital intelectual es recursos humanos capital humano regional hay alguna por ahí se vislumbra algún tipo de sí se vislumbran este pues ahora sí que el fondeo a través de proyectos de investigación pero muy orientados a lo que son las pues las áreas de especialización que se han identificado ahora con el con el programa sectorial de la Secretaría de Innovación principalmente va a ir muy detallado hacia allá como por ejemplo hablemos de electromovilidad no por ejemplo ese es un tema no perdidos en el espacio o sea por poner un ejemplo no porque esa área ya ha sido identificada digo no pues que es que queremos la electromovilidad no podemos ser ajenos los que hacemos ya ciencias sociales ya nos están no 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 también hay temáticas que tienen que ver con ciencias sociales por supuesto pero no tan relevantes no claro que sí pero no tan relevantes hay que decir pero sí muy 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 este focalizadas no atender problemas del estado sí por supuesto no pero pero sí va sí va a haber este fondeo de proyectos muy para investigadores pero vinculados también al entorno no claro sí totalmente sí este no nada más que el investigador y su grupo de investigadores sino que tiene que estar vinculado ya identificaron áreas o prioritarias o estratégicas no sé cómo llamarles en este momento y nos puedes comentar nos podrían comentar un poco más de eso áreas sí las que están en el programa sectorial sí en el programa sectorial sí son electromovilidad de este asunto de la manufactura este avanzada sí o inteligente como se le quiera mencionar lo que tiene que ver con con agrobiotecnología sí todo el impulso a las habilidades STEM a las habilidades STEM todo lo que tiene con habilidades STEM eso también está puesto energía mucho de energía sobre todo alternativas sí lo del agua por supuesto es prioritario esto del día cero y estas no sí sí lo del agua sí también está lo del agua salud principalmente algo que se me está escapando porque no tengo aquí pero sí sí está identificado sí está identificado totalmente bueno y toda la cuestión de seguridad pero inteligente no lo de inteligencia artificial sí todo lo de inteligencia y las temáticas que hay con ello pero es una transversal sí depende usted directamente ya o ya es otro tipo de gestión los centros tanto los centros este le damos seguimiento porque somos parte de de los consejos exactamente entonces le tenemos que dar seguimiento puntual a cada uno de ellos totalmente porque a partir de ellos pues van a desarrollarse otro tipo de de programas que se tienen visorados pero tienen una administración autónoma autónoma sí en la que participamos pero claro aparte pues se me hace interesante y una cuestión bueno a lo mejor son temas en lo que está este número se habla de Chihuahua Futura por ejemplo que son estrategias de especialización inteligente de RIS3 y ahí están identificados pues algunas áreas estratégicas para la región de Chihuahua en el caso de la región de Juárez está lo de Frente Norte sí esas áreas de especialización que están ahí identificadas son parte también del programa sectorial o del plan estatal de desarrollo se toman en cuenta sí está a punto de salir las las de Centro Sur que es Delicias Camargo toda esa parte de esa región está a punto de salir también la de Parral y el de Poniente 2050 que es la región de Cuauhtémoc y la Sierra entonces ahí va a haber otras áreas que se van a ir sumando o sea están dos sectores y por áreas para ver la vocación se les llaman nichos de especialización ok y ya de esa manera hace muchos años cuando estaban con lo de Cluster era vocación de las regiones sí pero bueno a las 50 nomás se evolucionó nada más le cambiaron un poquito no pero créeme que el cambio es bastante drástico porque es una cuestión tecnológica y yo sí creo que por ahí es donde se debería hacer la inversión al final del día tú eres el que estás duro y duro todos los programas que tenemos que convertirnos en generadores de tecnología y no de usuarios y ahora que te quejas de que las ciencias sociales no les apoyan ¿no? ¿quién te entiende? entonces nada más van a estar saliendo pondeo de diferentes tiempos de programas entonces nomás es estar atentos porque poco a poco van a ir saliendo algunas convocatorias y van a ir desplegarse poco a poco algunos recursos ah muy bien y en cuanto a la revista a ver vamos regresamos un poco también a la revista ¿qué tiene que hacer una persona que se interese en escribir algo? ¿cuál es el procedimiento? puede entrar a la página ya sea a través de nuestra red social que nos encuentran así como Instituto de Innovación y Competitividad en Facebook y ahí va a encontrar la promoción de la revista o ingresar a la página como les comenté a la www.i2c.com.mx a la sección de revista que es de las primeras que se van a encontrar y ahí está la convocatoria ¿sí? en la convocatoria vienen todos los lineamientos de cómo tiene que enviarse los artículos o columna ustedes ya nos dirán quién está interesado o interesada en participar nos podrá decir qué tipo de texto es el que nos está enviando y al final de todo vienen los informes que puede ser al correo del coordinador de contenidos que es Edgar Marín y su correo es e.marin arroba i2c.com.mx ¿sí? pueden escribir directamente ahí o a mi correo que es b.briones arroba i2c.com.mx y con mucho gusto les damos seguimiento para su participación ah muy bien ya ves bueno ya puedes participar no sí estoy apuntando ya estoy aquí tomando nota de hecho para revisar falta otra sección de la revista sí pero bueno entonces de hecho aquí están ya las páginas para que veas antes de antes de cerrar o agregando sobre el contenido del número ya abordamos todos los los artículos la columna y pues recordarles como les mencioné al principio que también pueden encontrar información de diferentes programas que tenemos activos en el instituto y pues muy orgullosos anunciamos a los ganadores de la Feria Mexicana de Ciencias e Ingenierías en la edición 2021 tuvimos unos ganadores de la delegación de Chihuahua un equipo que se llama BALAM participaron en el área de Ciencias Sociales en el nivel superior y ganaron el segundo lugar así que estamos muy orgullosos de ellos les mandamos un saludo a Víctor Cardona que es el asesor profesor de Cebetis y Irving Ramírez estudiante de UACJ y Giovanni Sosaya de Tecnológico de Ciudad Juárez hay fondos para para bueno regresaremos con esta pregunta ah sí nos estamos dando ya aquí a corte vámonos a corte regresamos rápidamente regresamos no se vaya continúe en Radio Mexicana 1300 AM con solo negocios radio son las cuatro con cuarenta y cinco minutos Radio Mexicana nuestra noticia nuestra noticia uniendo fronteras ¿qué? ¿Navidad? en Juárez se adelantó la Navidad para que puedas ponerte el corriente con tu previar por lo que en todo el mes de agosto no se cobrarán recargos puntos de pago en las cajas de catastro cajas de la tesorería en la presidencia municipal módulos en los centros comerciales cajas en las estaciones de policía aprovecha regularízate y duerme tranquilo porque Santa llegó a la ciudad gobierno municipal refugio de la libertad custodia de la república gobierno municipal invita sorteo Juárez 2022 cruzada por la educación participa y llémate a casa un coche último modelo los boletos tienen valor de 100 pesos y los puedes encontrar en todas las cajas de tesorería en la presidencia municipal y en los módulos en centros comerciales el ganador será elegido el 16 de septiembre lo recabado será para mejorar las escuelas y la educación en Ciudad Juárez sorteo Juárez 2022 cruzado por la educación gobierno municipal refugio de la libertad custodia de la república ven y celebra la semana cultural Juárez Juan Gabrielísimo del 21 al 28 de agosto arrancando con el desfile arriba Juárez domingo 21 de agosto a las 10 de la mañana sobre heroico colegio militar habrá música baile concursos pellejoneadas homenaje a Juan Gabriel por Aida Cuevas y la tradicional serenata al divo de Juárez consulta los horarios en juárez.gov.mx invita Casa Juan Gabriel gobierno municipal refugio de la libertad custodia de la república les habla Jazmín Ibarra Trejo reportera y conductora de noticias para mí la noticia son todos los hechos relevantes que impactan la vida cotidiana de las personas por ello la importancia de estar bien informados la radio nos permite no sólo dar a conocer a la comunidad sobre los acontecimientos de la ciudad el país y el mundo sino también conectar con la audiencia y ser su voz escúchanos en el informativo NN Nuestras Noticias de la tarde de lunes a viernes a las cinco de la tarde a través de Radio Mexicana Nuestras Noticias 1300 AM la radio hablada número uno en la frontera Radio Mexicana Nuestras Noticias comuníquese al 613-1113 Continuamos en Solo Negocios Radio Regresamos ya aquí a Solo Negocios en la última parte Luis nos da muy rápido el tiempo con nuestras visitas pero bueno las buenas charlas pasan rápido sí fíjate que lo único que faltó fue el cafecito ahí sí largaste Luis porque no me trajiste y él es el que normalmente trae café dejenles digo para todos para todos quien esté quien esté así es pero bueno ahí tenganlo teníamos una pregunta porque estábamos hablando precisamente Bárbara nos comentaba sobre la participación de estudiantes seguramente en concursos sobre tecnología y que finalmente tiene que ver con ser emprendedores nada más en este caso este con con inventos inventos que está desarrollando o tecnología que se desarrolla qué apoyos tiene el instituto precisamente para estos casos cuando alguien sobre todo estudiantes que también ahí están en etapa formativa ellos puedan desarrollar mira por un lado está la feria estatal de ciencias y ingeniería que ahorita la convocatoria está abierta por cierto entonces esta convocatoria va muy dirigida a lo que son jóvenes de preparatoria principalmente de media superior y lo que es educación superior y aquí más que nada es el desarrollo de proyectos científicos en áreas de las ingenierías de la tecnología principalmente y arman equipos en sus escuelas y están asesorados por alguien y ya entran a un proceso pues ahora sí de toda una evaluación que lleva todo un proceso en ese sentido los que resultan ganadores porque es un contexto estatal todos pueden participar ya sean de estos de estos dos niveles educativos van a una feria nacional sí que organizada por la RIMA CECIP principalmente o alguna otra que pudiera surgir este en un futuro pero ya tendríamos una representación de Chihuahua entonces ¿cómo se les apoya? pues de manera total desde que van a la feria porque tienen que moverse en algún punto cuando es presencial pues tienen que trasladarse entonces sufraga sin ningún problema si es virtual que normalmente ya se usa mucho la evaluación virtual pues realmente no hay mayor costo más que la plataforma y eso lo hace el instituto sin ningún problema y bueno ahorita está la convocatoria abierta ahora sí que si nos están escuchando de de estos niveles pues a preparar los equipos y presentar proyectos proyectos que pueden ser diversos más que sean de ciencia tecnología sin ningún problema de aplicaciones sí o resolver un problema a través de método científico la convocatoria está abierta hasta el 30 de junio de tal manera que tienen todavía bastantes días para participar como comentó la otra tanto de nivel medio superior de cualquier público privado de cualquier institución del estado de Chihuahua pueden participar y también de nivel superior hay otros programas al tener parte de esta feria estatal ahorita está abierto el programa de preincubación hablando de emprendimiento sí hablando un poco de emprendimiento este programa de preincubación si se dan cuenta es no incubación sino preincubación previo a previo a sí previo a si me entiendes ¿verdad? todavía hay que trabajar muchos con ellos este programa de preincubación se vio la necesidad de hacerlo porque para el programa Chihuahua Innova que alguna vez ya hemos platicado aquí nos han llegado pues con algunas deficiencias y esas deficiencias lo que debemos precisamente es solventar con este programa de preincubación para que ya hayan mejor listos ya en el en el contexto de Chihuahua Innova o en algún otro contexto para presentar antiinversionistas ya mejor preparados y hablamos de TRL es de grado de maduración tecnológica porque es preincubación pero de base tecnológica entonces tratamos de abarcar en la preincubación del TRL1 a un TRL2 hasta ahí TRL que es el grado de maduración tecnológica esto es de la idea al concepto y ya casi trabajando un prototipo y ya cuando llegue a Chihuahua Innova ya está el prototipo y es lo que hay que trabajar más está materializada la idea exactamente ya está materializada la idea que una idea ya sea un proyecto ya pueda ser un proyecto sí entonces este programa de preincubación es a nivel estatal se está realizando ya está ¿y reciben ustedes para incubación o en su caso como dicen para preincubación ¿sí reciben proyectos? sí 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 de hecho ahorita va en una segunda etapa ya terminó una primera etapa el primer batch fueron si me permite fueron 89 proyectos y en el segundo batch son alrededor de 50 proyectos entonces ellos son los que se están ahorita trabajando ¿sí? aquí tenemos universidades aliadas y también está el centro de inteligencia artificial en el caso de Juárez y la UACJ y la tecnológica también y en el caso de la región de Chihuahua pues está la UACJ allí junto también con con quienes lleva la coordinación del programa y ellos atienden hasta el sur todo el sur del estado también abarcamos todo el estado y pues la verdad sí esperamos tener pues al menos unos buenos 50 que lleguen al final y ya cuando dicen al final ¿qué es? ¿los presentan ante quiénes? inversionistas en el Shark Tank algo así al final sí eso al final para comercializar la idea precisamente ¿tú qué quieres hacer inversiones? Sí ahora nada más tendría que juntar el dinero bueno este programa pues va a estar abierto se va a estar haciendo muy regularmente pues prácticamente permanente es permanente prácticamente cada mes empieza el reclutamiento en este caso nos han dado situaciones por ejemplo en las que se presenten proyectos aquí en Chihuahua quienes los ven inversionistas no los toman en cuenta y de repente andan en otra parte ya de hecho sí sí se ha dado en el caso del contexto del programa Chihuahua si se ha dado esa situación o sea que tienen mejor ojo otros otros que los locales sí 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 se ha dado sí híjole sí y ya con sus plantas en otro estado en lugar de aquí pero este sí se ha dado bueno pero pues lo importante son ellos qué bueno para el equipo el grupo que está generando el proyecto qué bueno para el instituto que ve que esto resulta pero pues ahí hay un tema de división a veces ¿no? ¿por qué? o sea paso a paso de nuestros paso a paso de nuestros inversionistas regionales sector privado a veces nuestros inversionistas tienen el dinero en otro lado no tienen dinero para el paso Texas no, no, no no me refiero a los bancos seguramente inversiones pero es decir no estamos acostumbrados a la mejor en invertir en tecnología ¿tú también tienes inversión? 20 dólares no pueden estar no, no, no bueno y también para hacer publicidad vamos a cambiarle este ahí está vamos a abrir los talleres de verano de robótica entonces ahí invitando a la ¿qué consiste? a ver los talleres de robótica va dirigido a niños ahí están desde 5 a 14 años algo por ahí más o menos de 5 a 14 años es este estos talleres se les presta el kit y son en línea pero ¿qué es un kit? discúlpame un kit de robots un kit de robots para que armen sus robots para que un robot ah, ¿sí? sí, sí les enseñan a programar obviamente pues a nivel a nivel muy básico aquí lo interesante es que aprende el niño y aprende la familia porque pues ahí están viendo oye, eso está muy bien oye, pero a ver ¿en línea? ¿cómo es en línea? o sea, no va a ser presencial ¿y cómo lo hacen? no, mandan se manda el kit ah, ok al niño Emanuel por ejemplo se manda el kit al niño Emanuel y lo regresas y todo lo demás lo llevas en línea ah, sí por mensajería ah, ok sí, se realiza el resto del estado existe el resto, sí yo creo que ¿cuánto tendremos? de eso nos quejamos muchos, muchos, ¿verdad? me parece que desde 2016 ¿no? se implementó el programa bueno, bien así virtual desde 2018 no, pues cuando cuando tengan ustedes este tipo de proyectos y además obviamente la necesidad de promoverlos aquí está el espacio para que nos platiquen de todo eso a mí se hace muy interesante eso de la frontera yo pensé que que seguía siendo presencial y porque yo ve me ha tocado ver algunos talleres pero tuvimos que evolucionar también ¿y es más complejo para el rato hacerlo así? no, es que ha funcionado de hecho hay una liga estatal de robótica que se lleva totalmente virtual y no es con un kit de robots es totalmente con un software en donde hay armas el robot pero de manera virtual oh, miren ese ya terminó, ¿verdad? o va a empezar entiendo que sí sí, ya se acabó pero después se va a abrir otra vez oh, miren entonces las cosas han evolucionado mucho vaya, pues bueno se está acabando el tiempo y de verdad muchísimas gracias miren las cosas que me vienen a decir nos sorprendemos de las cuestiones que tienen no sé, ¿es algo más que quisieran agregar? bueno, pues que visiten esta página también dentro de la revista podrán encontrar información de FIDEAPETS que es un FIDEICOMISO para también emprendedores esto es préstamos esto ya es para crear empresas así es o empresas ya establecidas porque me parece que tienen que ser empresas ya establecidas las que pueden hacer uso de ese programa entre muchos otros que les podemos compartir si visita nuestra página www.i2c.com.mx www.i2c.com.mx Luis pues nos acabó el tiempo nos vemos la próxima semana no, pues muchas gracias por estar con nosotros insisto aquí está abierta el espacio para que nos platiquen de todo ello temas tan interesantes y felicidades por la revista y la próxima vez yo les pongo el café para que no puede pasar gracias semana no cumple muchísimas gracias nos escuchamos entonces el próximo el próximo martes mañana Alejandro Sandoval en este mismo espacio de 4 a 5 gracias agradecemos su atención nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 pm a través de Radio Mexicana 1300 AM contáctenos correo electrónico correo arroba solonegocios.mx página de internet www.solonegocios.mx facebook www.facebook.com diagonal solonegocios.mx twitter arroba solonegocios y recuerde no es nada personal son solo negocios euros y yo había que llegaret es